Con el objetivo de hacer pública y comunicar transparente y equilibradamente información relevante sobre su desempeño en el ámbito del desarrollo sostenible para transmitir así a grupos de interés y a la sociedad en general sus avances y desafíos en materia económica, ambiental y social. En ese contexto, hace pocos días presentaron su Memoria de Sostenibilidad 2022. Con un evento realizado en el Parque Histórico de Guayaquil, fue como PRONACA presentó su Memoria de Sostenibilidad 2022, que es un ejercicio de transparencia que año a año hace la empresa para comunicar todas las acciones que realizan. Uno de los ejes principales es el cuidado ambiental. El planeta tiene un reto muy importante. Vemos efectos del cambio climático en todas partes y estamos absolutamente convencidos de que cada uno, cada empresa, cada persona, cada individuo, tiene un rol que cumplir. Y en nuestro caso, hemos visto que el rol fundamental es trabajar con economía circular. En ese sentido, PRONACA lleva más de 25 años trabajando con ese modelo de negocio mediante la elaboración de abonos que son hechos a partir de residuos de todas sus operaciones. Tenemos tres abonos. Tenemos Ecoabonasa, que gestiona los residuos de cama de aves. Tenemos Biocompost, que gestiona residuos mucho más complejos que vienen de cerdos, que vienen de plantas de tratamiento de aguas residuales, residuos ricos en materia orgánica y humedad. Y también tenemos BioWay, que es un activador de suelos rico en microorganismos benéficos para agricultura. Además de los abonos, ejecutaron otras acciones responsables con el medio ambiente. Todos nuestros centros de operación tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, con lo cual nos permite reutilizar el agua en labores de limpieza y riego y el resto, pues, devolverlo a la naturaleza, incluso con estándares más altos de lo que exige la autoridad y la ley. Hoy nos estamos certificando con la norma 50.001, que es para eficientar el uso de energía eléctrica. En temas sociales, también desarrollaron varias iniciativas. Tenemos lo que es desnutrición crónica infantil con cuatro centros, atendemos a más de 200 madres a nivel nacional. Luego tenemos nuestro aporte a la educación con la Fundación San Luis, dos unidades educativas con más de 800 alumnos, en Bucay y en Santo Domingo de los Áchilas. Y también tenemos programas de educación a las comunidades que están cercanas a nuestros centros de operación. Mientras que en el ámbito económico... Generación de empleo, tenemos o contamos con más de 8.000 plazas directas y más de 30.000 plazas indirectas de trabajo. Tenemos más de 4.000 proveedores asociados a nuestra cadena de producción. Tenemos distribuidores, por el otro lado, que están asociados también en algunos de nuestros negocios. Es decir, cuidamos mucho esta cadena de valor. Acciones que demuestran el compromiso de PRONACA con el planeta y con el desarrollo sostenible del país. ¡Gracias!